Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Tenencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad Todo será Tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Felicidad que solo tú me puedes dar